Música Bienvenidos nuevamente a un nuevo noticiero de Buenos Aires en esta edición de octubre de 2018 Con muchas ganas arrancamos, acá estamos de nuevo Y arrancamos por esta noticia, no podía ser otra la noticia principal que incumbe a la ciudad de Buenos Aires Hoy por hoy en octubre de 2018 la inauguración, ya se inauguraron los Juegos Juveniles, las Olimpiadas Juveniles de Buenos Aires 2018 Acá nos lo comenta este portal, marca claro Buenos Aires 2018, las mejores postales de la inauguración de Buenos Aires 2018 Que fue por todo lo alto, ya están participando los deportistas, ya están en Buenos Aires Y la verdad que fue una ceremonia de inauguración muy 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 linda con el obelisco porteño como gran protagonista Además estuvieron presentes todos los comités olímpicos, todos los equipos de todos los países, los deportistas Y estuvo muy bueno, acá vemos varios, bueno muchos portales alrededor del mundo se hicieron eco de esta noticia Así que todo el mundo bienvenido a Buenos Aires, disfruten de esta ciudad, disfruten de este maravilloso y enorme evento deportivo Vamos a disfrutarlo sanamente, vamos a disfrutarlo todos como hermanos Y acá Clarín también lo comenta, tras un show impactante el espíritu olímpico ya ilumina Buenos Aires Buenísimo, la verdad que impresionante un evento como este en nuestra ciudad Arrancamos ahora con otro tipo de noticias y cambiamos ya hacia Infobae que nos comenta que Buenos Aires será sede De la cumbre anual número 32 de instituciones navales iberoamericanas FIDALMAR Recordemos que cuando se usa en periodismo el término iberoamericano o iberoamericanas Incluye también a España Así que buenísimo, Buenos Aires sede de una nueva organización o de una nueva reunión internacional Que no son pocas las que está albergando en los últimos tiempos Y seguimos en esta línea porque fíjate lo que nos comenta contactohoy.com.mx Que Latinoamérica y el Caribe debatirán en Buenos Aires sobre retos ambientales Recordemos, mejor dicho, que la ONU ha puesto el año 2030 como fecha límite Para que la humanidad, para que los países se pongan de acuerdo en intentar frenar el supuesto calentamiento global Cambiamos a Infobae porque hablamos de expensas Las cuales son los barrios más caros de Buenos Aires en cuanto a expensas Es decir, lo que se paga por vivir en un edificio de un barrio Por ejemplo, vamos a mirar este gráfico que nos proporciona Infobae Que trae un dato curioso Los barrios más caros en Buenos Aires ya se saben cuáles son Puerto Madero, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano Suelen ser los barrios más caros Acá en este gráfico lo vemos como el promedio en expensas en Puerto Madero Son 5.054 pesos Por ejemplo, en Palermo son 3.631 En Belgrano 3.604 En Recoleta son 3.556 Y en Retiro 3.766 Es curioso el dato de San Cristóbal Del barrio de San Cristóbal Que no es un barrio que sea de los más caros de la ciudad Y fíjate, hasta los barrios que pueden ser más caros O más lindos, más visitados, más concurridos Que tienen más protagonismo en la ciudad Como por ejemplo podría ser el centro de la ciudad, el microcentro, San Nicolás Tiene un promedio de expensas de 3.031 pesos Balvanera 2.738 Montserrat 2.951 Y San Cristóbal Tiene 3.518 pesos De promedio en expensas Similar a lo que se paga en Palermo Que son 3.631 O en Belgrano que son 3.604 Curioso y sin lugar a dudas Cambiamos de tema Cambiamos de noticia Porque se exponen obras de Picasso en Buenos Aires En el aniversario de su nacimiento En la Galería Whitecom Ubicada en la calle Rodríguez Peña Al 1050 Se podrá visitar durante todo el mes de octubre Con entrada libre y gratuita Así que si sos un fan del arte Y de la pintura en general Podés venir a visitar esta magnífica exposición Y el sol.com.ar Nos comenta que la ciudad de Buenos Aires Ojo a esta nota No comenzará ninguna obra nueva en 2019 Leamos un poquito El gobierno de la ciudad presentó hace días Hace unos días En la legislatura de la ciudad Un presupuesto equilibrado Con déficit cero y superávit para 2019 Ojo Sin embargo no contempla el inicio De nuevas obras de inversión A lo largo del próximo año Se contemplan 51.640 millones de pesos Un 16% del total presupuestado Para la continuidad de las obras Que están actualmente haciéndose Bueno vemos esta hermosa postal de Buenos Aires Y también vamos a leer un poquito esta nota Porque acá comenta que Para los salarios de los empleados estatales Se prevé un 26% del presupuesto Es decir para los funcionarios del gobierno de la ciudad También para obras de infraestructura Que quedarán reducidas A las que ya están en marcha Es decir por ejemplo El viaducto elevado del Mitre El viaducto elevado del San Martín La prolongación de la línea Belgrano Sur A esta constitución Etcétera Otros datos Es por ejemplo Se destinarán Mil No perdón 4.100 millones A inversiones en el área de seguridad Que estas si que incluyen La construcción de nuevas comisarías Por valor de casi 1.500 millones de pesos Que se continúa En la urbanización del barrio 31 Del barrio 15 Dice el nuevo ministerio de desarrollo humano y hábitat Y este es interesante Fijate porque dice Los montos destinados a las áreas de educación Salud y acción social Aumentarán en 30%, 30% y 34% Respectivamente Ya que los vecinos de la ciudad Tanto reclaman educación Tanto reclaman salud y acción social Bueno, buenísimo La verdad que es un dato interesante Continuamos Porque Fashion Network Nos informa Que las ventas En los centros comerciales Es decir En los shoppings de Buenos Aires Crecen En torno al 21% Es decir Hay más actividad comercial En los shoppings de la ciudad La ciudad inauguró El parque de la estación En Balvanera Un nuevo parque Que junto a la Manzana 66 Acordate Que está por inaugurarse Serán los dos nuevos espacios verdes Que va a tener Este barrio de la ciudad Parlamentario.com Nos informa Que la ciudad renovó El protocolo rioplatense Con Montevideo Se trata de Este Bueno Digamos que Que se reafirme Este tratado Expresa la voluntad De cooperación De intercambio bilateral Para el fortalecimiento De identidad Y a nivel regional Y mundial De las zonas Costeras Tanto de la Argentina Como del Uruguay Del río de la Plata Buenísimo Cambiamos de nota Porque Filo News Nos informa Que Google Elegió a Buenos Aires Para un proyecto ambiental Y se trata De que Bueno La actual Gobernador de Buenos Aires Viajó a Silicon Valley Silicon Valley Donde Estuvo Reuniéndose Con Bueno Con directivos de Google Para diseñar Políticas de transporte Que contribuyan A reducir Las emisiones Y planificar Políticas de energías Renovables Clarín Nos informa Que Flybondi Pidió una ruta Para volar A Malvinas Desde el Palomar Ojo Porque el aeropuerto Del Palomar Está sufriendo un boom Hay dos nuevas aerolíneas Que trabajan Y que operan Desde este aeropuerto Y han Y aerolíneas De todo el mundo Han solicitado Este Bueno Acá lo dice Compañías Pidieron Las cifras récord De 792 rutas Desde este aeropuerto Ojo Con el Palomar Que se ubica Entre los aeropuertos Más importantes De Buenos Aires Ojo Porque NuevaCiudad.com.ar Nos informa Que Esbase Admitió Por fin La presencia De asbesto En coches De la línea B Y anunció Que los convertirá En chatarra Cambiamos Porque 16valvulas.com.ar Nos informa Que Scania Argentina Organizará El primer foro De transporte público Sustentable En Buenos Aires Nos vamos Al diario La Nación Que nos informa Que Ciudad Paseo Del Bajo La obra más imponente Y costosa De la última década Te proporciona también Este gráfico Donde te indica Las obras más costosas Donde se han hecho En qué ubicación En qué barrio De la ciudad Por ejemplo Las tres obras más costosas De la ciudad De Buenos Aires De la última década Son A ver si me lo permite Muchas gracias Vamos Dale Ahí está Bueno Hay dos que forman parte Del paseo del bajo Que son el tramo B Y el tramo C Y Obras hidráulicas Y redes pluviales Del segundo emisario Arroyo Vega Entre otras La nueva traza De la autopista Que por cierto Tengo dos videos Tratando este tema En mi canal El nuevo taller De la línea H Del subte O también Por ejemplo La urbanización Del barrio Fraga Y del barrio Rodrigo Bueno Las nuevas viviendas Que se están construyendo Que se están construyendo Cambiamos de nota Pero seguimos en la nación Porque Nos ofrece esta nota Que dice Obras en la ciudad Transporte Lidera El ranking De las inversiones Y salud Ocupa el último lugar En inversiones Los rubros Que más inversión Se llevan Son Transporte En primer lugar Vivienda En segundo lugar Y espacio público En tercer lugar El espacio público El transporte Y la vivienda La verdad Que lo veo Genial Que tengan Una buena financiación Por todas las partes Posibles Lavanguardia.com Nos comenta Que comienza En Buenos Aires La reunión De mujeres Del G20 Y por otro lado Lavanguardia.com También nos informa Que ya arrancó Y arrancaron Reuniones Del comité Del OCI Creo que se llama ¿No? OCI El comité olímpico Internacional Que están en Buenos Aires Y la verdad Que Buenos Aires Está con mucha actividad Con muchas reuniones Internacionales Hay un montón Más de reuniones También arrancó Este La No sé si es un evento Un festival De danza Contemporánea Internacional La verdad Que Buenos Aires Está siendo Lugar De muchas reuniones Importantes Internacionales Cuestión que es Super positiva Para la economía De nuestra ciudad Para nuestra ciudad Para la imagen Que proyectamos al mundo Y bueno Muy contento Por la inauguración De las olimpiadas Juveniles En Buenos Aires 2018 Muy contento De volver a hacer Un noticiero Hacía 3-4 meses Que no hacía Me parece que el último Lo hice en junio De 2018 Julio-agosto-septiembre-octubre Hace 4 meses Que no hacía Un noticiero De Buenos Aires Disculpen la demora En volver a subir Videos Espero retomar La actividad De mi canal Y volver a subir Videos más asiduamente Les mando un gran abrazo A todos Muchas gracias Por seguir este canal Les mando Un besazo Nos vemos en el próximo Chau chau